Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de otro nuevo video Ya que por lo tanto se me ocurrió una idea, ya que he visto varios videos que lo han hecho y lo cual porque yo no Se trata de que tengo guardado o escondido en mi galería, bueno yo lo llamaría como archivos que no me acuerdo que había tenido desde hace mucho tiempo Y los voy a buscar a ver si lo encuentro para poder recordar lo que puede tener Bueno ustedes me entienden no, buscar archivos a ver lo que tengo, lo que tengo en mi galería se puede decir Vamos a dirigirnos aquí en Gole Show y nos vamos a dirigir directamente a fotos Ya que estamos aquí en fotos vamos a ver que fotos podemos tener, pues la verdad si que es una buena variedad Aquí tengo las fotos recientes de lo que subí en Instagram, si no sabes sígueme en Instagram lo voy a dejar aquí en la descripción Aquí tengo un video de mi hermano que yo le ayudé a editar por una tarea de la escuela Aquí tengo una foto de una chica, aquí tengo unas fotos mías, una foto aquí con mis granos Si, tengo granos plebes, no sé, perfecto Se preguntaron por qué algunas partes están borrosas porque son fotos de una chica, era mi novia en la secundaria Y pues para que no quiero revelar su identidad, aunque yo ya lo he hecho Aquí tengo fotos cuando trabajaba y no, no, no renuncié porque me iba a dedicar a YouTube Aquí están las fotos de un logro más, los cuales pronto va a estar el detrás de cámaras de momentos graciosos Ya los tengo editados, solamente le falta agregar unos detalles pero ya queda listo Oh, que fe, que la neta son viejas estas fotos, eh Mis amigos dicen que he enflacado mucho pero, oye, sí, sí, sí me miraba muy gordo, eh Y aún me veo peor pero bueno A la bestia, mira mi, a la, no güey, sí güey, sí se ve que he cambiado demasiado, o sea Miren mi cara comparada con la mía, güey, vamos a intentar imitar esta foto Sí, sí he cambiado, o sea, miren, miren mi cara, o sea, o sea A la bestia güey, no manches güey Miren esta foto güey, este día fue a la bestia güey ¿Saben cuándo fue? O sea, oa Nebura Llevo conociéndolo 12 años Y ese día fue cuando cumplí 13 o 14 A la bestia güey, este niño, ¿qué pasó con él? No manches güey, a la bestia, qué rica belleza, eh Qué rica pizza Este soy yo expresando mis sentimientos hacia ti No manches Yo recuerdo muy bien que había guardado fotos en el Mega Perdón Santiago, si estás viendo este video utilice tu nombre Tengo miedo, porque tengo fotos, pero qué clase de fotos Vamos a ver qué pedo Ay güey No güey, no güey, no güey, no No güey No manches güey No güey, no sé si verla güey, no güey Voy a llorar güey Bueno, aquí podemos ver algunas fotos que tiene guardada Aquí salgo con ella también güey No manches güey, me da miedo esto Bueno, aquí está el título que dice Podazón Ay güey Ay güey Ay güey Podazón güey No era de asombrarse mucho güey, pero en ese tiempo yo Mi vestimenta no era adecuada, se podría decir Bueno, no era adecuada absolutamente Yo se lo admito Usaba lentes güey, la gorra La gorra del youtuber güey De hecho todavía la tengo Permítanme Voy por ella De acuerdo, no la encontré No güey ¿Por qué me haces esto? Maldito mega Y mi yo del pasado también ¿Por qué las guardas en mega? Pues ¿Por qué en mega? Simplemente hermosa güey Hermosa Aquí en Guardatequén me he hecho uno de los videos Pues Se ven bien Y mi pelo de Marushan 25 Mi pelo de Marushan Video que... No güey No güey No No güey Pensé que me había borrado este video güey Nooo Pensé que me había borrado este video güey Vamos a darle Uy güey Sunk Mi pelo de Marushan Entre comillas, ¿no? Espero y te guste Feliz cuatro meses juntos güey Ay no Esto va mal Esto va mal Garrita Ay hijo de tu perra A ver No me imaginé Una princesa encantada De que fuera una novia tan hermosa enamorada Vengo a cantarle A esas niñas tan hermosas Y me miras a los ojos Nena me sonroja Amor Yo te... Ya me acordé Ya me acordé de todo güey Ya me acordé de todo Ya me acordé de todo güey Ya me acordé de todo güey Me acordé de todo güey No quiero darle play güey Pero lo tengo que hacer porque ustedes... Oh ponlo ponlo pero bueno Me acordé de todo güey Ya me acordé de todo güey Yo te pude conocer Esa niña tan... Ella me pidió el fake Yo con gusto Corte güey Corte Ay no manches güey Que me estaba pasando en ese entonces güey Se le llama hueva De salir a una parte Ponerle dedicación a la letra Meterle más cosas a mi voz Etcétera Etcétera Tengo vergüenza güey Ya me dio vergüenza Te amo demasiado mi pelo de Marushan Lamento si lo tengo yo aquí Lo más lo... Lo raro es que me sé toda la canción eh Se le dio... Es tan vergüenza Que Marushan Que contigo soy feliz Cuando salgo afronta ti Cuando yo voy a... No manches güey Que vergüenza güey No yo le puse pausa güey Que pedo O sea Bueno Algunos Algunos de Sussman Están riendo güey Pero la verdad güey Para mi en ese entonces Estaba chera la canción Bueno Lo debo de admitir Para mi me gustaba güey Daba vergüenza que Me lo pusieran Cuando yo estaba presente O sea Mis amigos Ponían la canción güey Enfrente de todos los compas güey Enfrente de todos los compas Y la ponían güey Primero me decían Que pedo con esta letra Que pedo con la canción Y se empezaron a... O sea Una carrilla Pero bueno Sigamos Voy a tratar de aguantarme güey Y se empezaron a... Dedicándole también a la que fue mi novena secundaria Estoy entre sí y no otra vez, wey Pero yo conozco esta canción, ya me la sé completa Bueno, nomás el coro, porque es pagajosa Saludos My girlfriend Mario Aliza Te amo Jocelyn Vengo a cantarle a la niña más hermosa Si me miras a los ojos, tename sonrojas Quiero que sepas que yo te quiero Más o menos va, eh, más o menos Vengo a cantarle a la niña más hermosa Si me miras a los ojos, nena, me sonrojas Quiero que sepas que yo te quiero Mira nada más que me confunde este vato Ay, no Ay, no Se la canté en una banca y aceptó Ella es mi novia de este momento No, wey 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 Comentar y darle like Si te reíste O te quieres insultarme No hay problema Puedes decirlo en los comentarios O sea, me lo merezco Porque en esos tiempos Esos videos eran hermosos para mí No les digo que ahora no lo sean Pero como simplemente vas creciendo Y creciendo Y los videos antiguos van disminuyendo Cuando los ves te da pena Lo cual es Si fue Fue horrible Fue horrible, wey Pero bueno Que se le va a hacer Es parte de crecer, Timmy Y que más No sé Quiero decirle a esa persona A la que fue Mi novia en la secundaria Le iba a decir algo Pero se me olvidó Pero bueno Que todavía tengo estos videos y fotos Pero bueno En fin Espero que te haya gustado este video No olvides seguirme en mi Instagram En mi Twitter En mi página de Facebook Al igual que el grupo También si eres el primero en el canal Lo cual Bienvenido Yo soy Warticlean Subo gameplay Subo de variedad Cambié de sección Y me dirigí a una nueva Y se armó unos chilos No sé lo que dije Y no sé lo que hice Pero bueno Y pues nada Esperen el making of Detrás de cámaras Momentos divertidos De un logro más Y nos despedimos Con mi canción favorita Que a ustedes les gusta Que es siempre Los videos al final Yo fui Warticlean Y esto fue La verdad no sé qué fue Pero Ahí me voy a inventar el título Bye Chau Chau Chau